¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí a Neo Vive y el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y una reseña. Bueno, primeras impresiones, en realidad no estoy haciendo nada de reseñas porque todavía tengo que experimentar con todas estas cositas, pero en este caso vamos a hacer un unboxing y les voy a explicar para qué funciona esto y vamos a probar rapidito el uso de esta nueva herramienta que se llama, es un kit de caligrafía, pero en este caso es más para sketching o delinear. Por lo general existen dos tipos, uno es para caligrafía, lo que es tipografía y vas a poder escribir y el otro es para dibujo. Entonces este es más hacia dibujo, pero como pueden ver aquí, bueno no sé si se alcanzan a ver, pero aquí también se puede utilizar para rotulados, litografía y ese tipo de cosas, así que vamos a ver. Este es de la marca Speedball, si no me equivoco son hechos en Estados Unidos, pero estos yo los pude conseguir acá en las Filipinas, lo cual es bastante, bastante bien. Vamos a rescatarlas de su miseria. Ahora, lo bueno de estas puntas es que están numeradas, así que por ejemplo esta, no sé si vamos a alcanzar a ver, ahí se alcanza a ver el número, este es 512, no sé si alcanzan a ver. Entonces aquí tienen su numerito y les va a decir qué número es, así que pueden buscar Speedball 512 NIV y pueden investigar un poquito más sobre eso. Entonces, en este caso tenemos 6, no las voy a colocar en orden, simplemente les voy a decir cuáles son una vez que las estemos utilizando. Vamos a poner aquí y vamos a abrir un poquito esto. Ahora, ok, tenía un papel aquí donde vamos a hacer un poquito de pruebas. Ahora, el material de estos es un plástico sencillo. Siento que va a durar, es un poco flexible, pero no tan simple. Este de aquí no se ve tan genial, pero funciona. Ahora, estos dos tienen dos medidas diferentes y van a poder ver que hay unos que son súper delgaditos y hay otros que tienen una, no sé si se le puede decir una montura un poco más amplia, más como gruesa. Por ejemplo, estos van aquí de esta manera. Bueno, aquí deberían de poder ver. Esta es una punta flexible. Como pueden ver, si se presiona, se van a abrir esos dos puntos. Y eso nos va a permitir tener diferentes variantes en el grosor. Así que está, está bastante bien. Ahora, tenemos este de aquí que va a utilizar estas puntillas. Ahora, allá sí queda. No tiene que ser, como les comento, no tiene que ir hasta el fondo porque tampoco no se vayan a lastimar los dedos, pero mientras quede firme, todo queda perfectamente bien. Ahora, en este caso, la demostración la vamos a hacer con esta tinta que es marca Pilot y es simplemente ink black para plumas fuentes. Esta ni siquiera la he abierto, es la primera vez que la voy a probar. Así que, pues eso, si quieren el código, el código es ink 30, porque hay diferentes, hay diferentes. De hecho, creo que son 30, no sé si tenga otro tipo de tinta, pero este, si no me equivoco, es de 30 miligramos, ah, ya, 30 mililitros. Así que no sé si por ahí venga el código. Ahora, vamos a abrirla con mucho cuidado. De hecho, vamos a abrirla aquí. Ok, estas a veces vienen hasta el tope. Ok, no, esta está un poquito más fácil de utilizar. Ahora, vamos a empezar con esta de aquí. No he limpiado. Creo que podemos usar esta de acá. Ok, ya la he limpiado un poco. Por lo general, estas puntas vienen recubiertas de un aceite. Puede ser un aceite o algún tipo de lubricante que va a evitar que se oxiden mientras están siendo almacenadas. Así que cuando recién compren una de estas, tienen que limpiarla. Puede ser con un poco de alcohol para sobar, o no sé, es rubbing alcohol, es como el más simple. O si no quieren ir con algo tan agresivo, puede ser un jaboncito bien simple, súper amable. Que no sea muy agresivo con el metal. No lo vayan a poner cloro y ese tipo de cosas. Es algo bien, bien, bien sencillito. Ya que se lo quiten, entonces, como van a poder ver... Ahora, recuerden, yo no soy un profesional de esto. Esto es todo lo que he aprendido en estos últimos días. Aquí tiene un ojillo, o tiene un hoyito, o tiene un ojal, o no sé cómo le llamen en su país. Pero la idea de esto es que cuando metas la tinta, cuando metas esta punta en la tinta, tiene que cubrir esa parte y después, entonces, ya va a tener un poco de tinta. No sé si podemos... Como pueden ver aquí, vean, todavía tiene el recubrimiento. Así que tengo que limpiarla mejor. Ahora, lo más importante es limpiar la punta. El resto del cuerpo, como no va a estar expuesto a la tinta, no hay mayor problema. Lo pueden dejar así. Pero si quieren ir completamente y limpiar todo el cuerpo, no le veo nada de malo. Ya me dirán si es algo que se tiene que evitar. Y recuerden, es muy importante que se limpien estas puntas, porque si no, no van a poder recibir la tinta. Y no van a poder escribir. Ahora, también hay que tener cuidado, no las vayan a presionar bastante mientras las estén limpiando, para que no se deformen. Y creo que con esto debería de funcionar. Vamos a ver, segundo intento. Ahora, ahora sí pueden ver que hay más tinta. Y vamos a ver, esta es una línea sencilla. Vamos a ver si puedo variar la presión. Ahora vamos a hacer variaciones. Bastante bien. Y por último, unas curvitas. Y esta está bastante decente. Vamos a ver para el hatching. Si no me equivoco, esta es la 512. Así que esta está muy bien. Me gusta. Me gusta la variación que tiene. Vamos a limpiar el exceso para poder remover. Y removemos. Vamos a poner aquí, que ya la hemos probado. Vamos a dejar que seque eso también, porque voy a hacer una prueba después. Vamos a hacer prueba de durabilidad con esta tinta, para ver si es a prueba de agua, o por lo menos resistente al agua, porque eso es bastante importante. Ahora que vamos a estar utilizando mucho acuarelas. Ahora vamos a... Esta es la 56. Ahora, vamos a ver si... Ok. Vamos con la línea fina. Súper fina, eh. No sé siquiera alcancen a ver. Vamos a hacer un poco más. Ok, ahí. Yo creo que ya alcanzan a ver. Súper fina. Vamos a ver si podemos hacer... Uh, te da muy buena. Oh, wow. Creo que me gustó más esta que la anterior. Ok, ya no tenemos tinta. Eso sí, esta consume mucho más tinta que la anterior. Vamos a ver un poco el... Hatching. Esta es la 56. No sé por qué sigo escribiendo. Así. Ahora. Y... Si alcanzo a ver un poco mejor, el depósito aquí es... En este es similar al de acá. Así que los tiempos de secado van a ser muy similares. Pero esta me gustó muchísimo, eh. Vamos a utilizar toda esta tinta. Y listo. Esta creo que es... De estas dos, esta es mi favorita. Por ahora. La 56. Está muy buena. Vamos a limpiar la punta. Muy importante. Y... Retiramos. Ya me manché. Vamos a ponerla aquí. Y por último, para esta, sería la 99. Vamos a ver si podemos colocarla. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahora... No pueden ver. Déjenme recorro esto por acá. Ahora. Ahora esto tiene que ser una línea muy... Sencilla. Es un poco más gruesa. Estoy aplicando la misma presión. Y esta es la 99. Es un poco más gruesa. Ahora vamos a ver. Oh, wow. Esta está buena. Esta es súper flexible. Esta es súper flexible. Pero consume la tinta, la vacía rápido. Vean eso. Esto sí. No tiene la reserva. Obviamente que la punta no va a poder retener muchísimo. Así que con esta, la 99, van a tener que estar haciendo muchas recargas constantemente. Lo cual no está mal. Vamos a ver variaciones. Pero es que está... No sé si alcancen a ver la flexibilidad de esta punta. Es increíble. Esta está buena. Pero el único problema que le veo es eso. Que tira la tinta muy... Muy rápido. Ok. Vamos a limpiar esto rapidito. Muy importante. Y vamos a retirarla. Con cuidado. Ahora. ¿Dónde estoy dejándolas? Deberían estar por aquí. Ahora vamos a pasar a estas de aquí. Estos son... No creo que sean tan flexibles. Espero que me equivoque. Vamos a ver. De hecho no se alcanzan a ver. Esta es la número 7, si no me equivoco. No, 107. Esta es la 107. Vamos a ver qué tal va. Vamos a hacer un poco de espacio para acá. De hecho, antes de que sigamos, vamos a poner aquí. Esta es la número 99. Oh, wow. Ok. Vamos a probar ahora esta. Y podemos ver... Sí. Ok. Esta es línea sencilla. Ahora línea gruesa. Con un poco de presión. Ahora variaciones. Y vamos a ver hatching. Ya no tenemos tinta. Esta es la 107. Está bien. Está bien, pero... Creo que esta sería más como para texturas. Hatching. Tiene buena variación de presión. Y retiene buena cantidad de tinta. Todavía tiene ahí. No sé si alcanzan a ver. Todavía tenemos tinta. Ya está muy bien. Listo. Esta me gustó. Esta me gustó más como para... Cosas un poco más sencillas. Obviamente ya me llené de tinta todos los dedos. Pero es parte de... El tema de aprender. Esto es difícil de reemplazar. Ahora. Esta es la 107. Perfecto. Ahora vamos con la 102. Vamos a ver qué tal está. Esta entró mucho más sencillo. Como que es un poquito más fácil de utilizar. Ahora esta es la 102. Vamos a ver qué tal va. Empezamos con la línea sencillita. Sin mucha presión. Vamos a ver si podemos enfocar. Ahora. Vamos a aplicar presión. Esta está buena también. Esta siento que es un poco más flexible. No es tan delgada como esta. Vamos a ver las variaciones. Está bien. Me gusta. Hatching. Esta consume. No tiene... No retiene tanta tinta como la anterior. Pero creo que deposita más aquí. Aquí todavía puedo ver un poco más de tinta. Esta ya está completamente seca. Esta todavía tiene sus... Sus problemitas ahí. Esta sí es un poco más... Más difícil de usar para... Para escribir. El control en las curvas está bien. Y... Cuando haces trazos laterales no hay mayor problema. Esto sí. Si tienes problemas con escuchar cómo el papel está escarbando en la... En... En... Perdón. La punta está escarbando en el papel. Este puede ser un poco incómodo para ti. Pero este está... Este me gusta. Me gusta. Me gusta. Ok. 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 Y... Por último... Tenemos la 108. Esto se ve que va a ser muy... Esto se ve que va a ser muy... Muy, muy, muy sencilla. Pero parece que va a ser bastante flexible. No sé si alcanzan a ver... Es como la flexibilidad. Y no estoy... No estoy presionando bastante. Está... Este se ve interesante. Vamos a ver. Ok. Por último... Vamos a rayar aquí. Ok. Qué curioso. Tiene un montón de tinta, pero no está depositando nada. Creo que tenía una burbuja por eso. Ahora... Trato de hacerlo lo más... Posible. Esto es... Esto es... Esto se puede hacer... Líneas... Bien delgaditas. Vamos a ver... Como pueden ver... Y tiene buena velocidad de depósito. Así que... No está nada mal. No está nada mal. Vamos a ver la variación. Esta está muy buena también. Esta me gusta. Tiene... Y todavía tiene un montón de tinta extra. Vamos a ver... Cachín aquí. Déjenme... Esperen. Ahora. Sí. Este es un poquito más... Más difícil de controlar. Porque es tan... Es tan blanda la punta. Que... Cuando tratas de hacer el hatching. Vas a tener... Tienes que... Tiene que ser lateral solamente. Porque si la haces... Si no... Es que esta... Esta... Mmm... Se puede usar para hatching. Pero tienes que usar la lateral. Para tener la línea sencilla. Y muy delgada. Si presionas... Es... No necesitas mucha... Mucha presión. También para que las puntas se separen. Y tengas esta... Línea gruesa. Y que esta me gusta para ciertas aplicaciones. Hatching va a ser un poquito difícil. A menos que se use solamente... Hacia los costados. Si lo haces rápido y sin mucha presión. Puede también que funcione. Vamos a depositar toda la tinta de una vez. Vamos a bajar la tinta. Este va a ser un problema, creo yo. Porque al parecer se crea una burbuja en la reserva. Y luego ya no baja. Déjenme, voy a ver si puedo romper esa burbuja con esta punta. Este va a ser un problema. Vean. Hay un montón de tinta todavía. Aquí arriba. No sé si se alcanza a ver, pero... Tiene un montón, pero un montón de tinta. Oh, pero si la usas al revés. Tienes una buena línea, de hecho. Y el depósito es constante. Aquí esto puede funcionar. Para hatching pueden hacerlo... No, hatching, no sé si va a ser lo ideal. Bueno, creo que con esta puedes retener la mayor cantidad de tinta. Y tener las líneas más delgadas de todos. De todos los que hemos probado. Así que no está, no está nada mal. Oh, miren, ahora sí ya empezó a bajar la tinta. ¿Quién sabe qué pasa con esta? Sí, esta es un poco difícil de controlar. Tengo que experimentar más. Pero... No está mal, no está mal. Me gustó. Vamos ahora a limpiar. Uy, muy importante. Vamos a extraer toda la tinta. Y vamos a remover. Después de esta sesión voy a tener que lavarlas. Hay que... Hay que limpiarlas para preservar estas puntas. Pero... Esto es básicamente la... Mis primeras impresiones. Vamos a abrir un poquito más aquí. Estas son las primeras impresiones que tuve. La que más me gustó fue la 56. Más que nada porque creo que tengo más control con esta. Y de las que son más delgadas, la que me gustó fue la 102. La 102 y la 56 para mí fueron las mejores. La 512 tiene mucho potencial. La 99, como pueden ver, se queda sin tinta muy pronto cuando haces mucha presión. Y... No sé. Me gusta la variación que tienes con la 56 porque es súper delgada y puede ser bien grueso después. Y tiene un montón de tinta. Retiene mucha tinta. Y eso está bien porque vas a tener que evitar... Con esto evitas estar haciendo el dip todo el tiempo. En este caso, sí fue bastante interesante. Lo que no me gusta de esta tinta es que... Este es papel... Para acuarelas. Y absorbe la tinta. Y como pueden ver, se desparrama. Creo que ese efecto se llama feathering. Como que se difumina. Se distribuye hacia los lados. Y eso no... No crean que me emociona. Pero... Este de aquí me gustó. La última, que es la 108, también tiene potencial, pero está difícil de controlar el flujo. No sé por qué de repente se queda, pero es con la que más... Es la línea más delgada que puedes obtener de todo el kit. Pero está bastante bien. Espero que les haya gustado. Este es el kit de sketch o delineado de Speedball, como pueden ver aquí. Ni siquiera vimos qué es esto. Yo creo que es un manual sencillo. Vamos a ver rapidito qué es lo que nos enseñan. Oh, esto está bueno. Ok. Hay varias técnicas. Les enseño un poco sobre sombreados, cómo se pueden utilizar esas técnicas. Y aquí están las diferentes puntas que tienen. Y está bastante interesante. Yo creo que vamos a entrar más a detalle en otro video sobre este. Si quieren que haga algo sobre este manual y sobre las técnicas que pude aprender aquí, me dejan saber en los comentarios. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video aquí en Neo Vive. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!